Hola compañeras, compañeros, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Goyeneche, soy el director de la película El largo viaje de Alejandro Bordón que está participando en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Los invito a entrar a la página del festival y poder ver la película. El caso de Alejandro Bordón es un caso emblemático de causas armadas por la policía bonaerense. Un trabajador que se dirigía a su trabajo una noche y un policía lo golpeó violentamente, brutalmente hasta dejarlo inconsciente y llevarlo a la comisaría, luego ahí se entera que estaba siendo detenido por el crimen de un chofer, Juan Alberto Núñez, que había sido asesinado minutos antes. Lamentablemente las causas armadas son un flagelo en la población más vulnerable de nuestro país, en los jóvenes, en los más pobres, y lamentablemente se han masificado de una manera que se han convertido en políticas públicas. Espero que puedan ver la película, los invito a que puedan verla, a reflexionar y a compartirla y les agradezco mucho. Adiós.